Bueno, una buena noticia, recuperar la conectividad fluvial con la República Argentina y con, bueno, en el caso Tigre, Buenos Aires, ¿no? Este es muy importante, habida cuenta de que incluso Carmelo ha tenido un desarrollo inmobiliario importantísimo y asegurar esa conectividad me parece un pilar fundamental para todo este proceso que ha tenido de inversión tan importante la ciudad de Carmelo y también para que los carmelitanos u otros colonienses viajen a Buenos Aires de una forma accesible, ¿no? Así que esperemos que lo más rápidamente posible recuperemos esa conexión fluvial con la ciudad de Buenos Aires. Y este es un ejemplo, creo que, bueno, Busquebus es una empresa muy importante que tiene naturalmente muy buenas embarcaciones, que tiene solvencia económica y, bueno, y tiene frecuencias diarias desde Montevideo, ahora no, pero en condiciones normales, Montevideo, Colonia y ahora Carmelo, ¿no? ¿La intendencia va a acompañar con alguna inversión este emprendimiento? No, no se nos ha requerido, pero... ¿En el turno o algo, no? ¿En el emprendimiento en sí, sí? Bueno, digo, estamos dispuestos porque esto me parece que es muy importante para la economía carmelitana y para la economía coloniense. Si tengo que poner, pondremos. ¿Está avanzado el proyecto de las marinas? Recién hablábamos con López Mena de eso. ¿El del frente? El de López Mena. Ah, el de López Mena lo presentó hace aproximadamente dos semanas. Nosotros lo pasamos ahora a informe de la dirección de arquitectura y la dirección de ordenamiento. Y después, bueno, lo elevaremos a la Junta Departamental. Es un muy buen proyecto, muy lindo proyecto, muy ambicioso además, en un lugar excepcional, ¿no? Que creo que si le sumamos este de acá enfrente, me parece que es una inyección económica para Carmelo y un atractivo turístico realmente relevante. ¿Cuál es el de acá enfrente? Acá hay uno presentado acá enfrente por gente de Maldonado, hace ya unos cuantos meses, gente de Solanas. Ese también es un lindo proyecto, ¿no? Hay que rellenar ahí porque eso es inundable, pero, bueno, ojalá prospere y más en estos momentos. Yo siempre lo digo, es la cuarta vez que soy intendente, y creo que nunca había recibido tantos pre-proyectos de inversión como ahora. Sobre todo de argentinos que quieren radicar capitales en el Uruguay y en Colonia. Así que, bienvenido sea, ¿no? ¿A qué lo atribuye eso? No sé, no quiero criticar a la República Argentina, pero nosotros tenemos acá un gobierno institucionalmente muy sólido, una justicia independiente, tenemos un sistema tributario que es muy bueno y tenemos un gobierno serio. Me parece que, no voy a hablar de la Argentina, digo, simplemente que ellos confían en nosotros y nos quieren muchísimo, sin ninguna duda. Intendente, ¿cómo está Colonia con el proyecto, el emprendimiento de Colonia? Bueno, en Colonia, López Mena también tiene un proyecto de una torre muy importante, que nosotros lo vamos a elevar ahora a consideración de la Junta, porque tenemos que aprobar el plan local de ordenamiento, porque en Colonia tenemos una altura máxima de 15 metros y los proyectos que tenemos tienen más de 15 metros. Tenemos una zona franca de servicios, un proyecto en el Real de San Carlos, que creo que viene muy bien porque el propio presidente de la República se refirió en términos elogiosos a esa zona franca y ellos hablan de 800 puestos de trabajo. Bueno, me parece relevante. Y tenemos esa segunda ciudad que asoma ahí al lado de Colonia y que tiene 515 hectáreas con 7 kilómetros de costa, que es un... bueno, si eso se hiciera realidad... ¿Cómo va eso? Por favor. Bueno, ahora se recategorizó la tierra, lo pasamos de suburbano residencial a suburbano turístico, es decir, mínimo de una hectárea a 2000 metros, y esto después va a continuar, ahora tendrán que presentar el proyecto arquitectónico, primero el fraccionamiento, naturalmente, y bueno, ahí la Junta lo irá considerando. Nosotros somos, por supuesto, que estamos a favor de ese proyecto, porque eso generaría, no sé cuántos puestos de trabajo, pero muchísimos, ¿no? Son todos pre-proyectos. Pre-proyectos, proyectos arquitectónicos no hay ninguno, no, no, son pre-proyectos. El que quizás está más avanzado es el de la zona franca de servicios. Nosotros ahora modificamos porque había una medida cautelar que imponía una altura mínima de 9 metros, y entonces ahora van a ser 15 metros, que es lo que ellos nos estaban pidiendo. Así que bueno, son pre-proyectos, pero gente sólida, solvente, con buenos antecedentes, que nos hacen pensar que muchos de ellos se van a hacer realidad, ojalá que así sea. ¿Hay alguna concreción de algún detalle de la inauguración de la Plaza de Toro? No, estamos hablando ahora, queremos hacer una inauguración muy buena, popular, ahí va a ser un día de 2.000 personas y otro día de 4.000 personas, y estamos conversando sobre los espectáculos que vamos a tener, y queremos combinar artistas de renombre internacional con artistas de acá de Colonia, queremos que todo el mundo vea satisfecha, porque todo el mundo está soñando con esa inauguración. ¿Qué nombre de artistas se maneja para tener una inauguración? No, todavía no lo puedo revelar, porque no conozco los precios. No conozco los precios todavía. Muchas gracias. 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 Gracias.